El gobernador decía también que los más perjudicados son los bonaerenses que viven en el segundo y tercer cordón del conurbano, no el gobernador, usted tampoco, ministro de transporte, no es que mi ley lo perjudique a usted, perjudica a los bonaerenses, a los que viven más lejos de capital. Porque además, por ejemplo, el de Cava puede evitar tomarse un subte por tres estaciones y camina a diez cuadras. En cambio, un vecino del barrio Monterrey de Derqui tiene que tomarse un colectivo para acercarse o a la estación de Derqui o a la estación de Pilar, tomarse otro, el que va al parque industrial, solamente dentro de Pilar, seguramente terminan en dos y la mayoría en tres unidades. Por eso, cuando a mí me dicen que es más caro el boleto interior y nos quieren meter también en una pelea entre Buenos Aires y el interior, lo que le decimos que es más caro viajar en el AMBA por la cantidad de unidades que se tienen que tomar, más allá que el boleto mínimo sea más barato. Lo que sí estamos absolutamente claros es que nunca le debieron haber sacado el subsidio al interior y que seguramente tiene que ir más plata para el interior, como tenemos nosotros también nuestro interior que debe ser atendido.